Hola, ¿cómo estáis? Soy Jacob, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Arkente y vamos nuevamente con el resumen de todas las noticias referentes al juego que han tenido lugar a lo largo de esta última semana, así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, en primer lugar quiero comenzar citando una cosa que ya estuvimos comentando en el directo justo que nos pilló tras el anuncio de esto, que es decir, el retraso de New World nuevamente al 28 de septiembre Evidentemente hay gente que va a jugar Lost Ark, que también quería jugar New World pero también hay gente que va a jugar Lost Ark y que no iba a jugar New World Eso sí, todos estaban de acuerdo en una pregunta, ¿afectará esto al lanzamiento de Lost Ark? Pues evidentemente montones y montones de personas acudieron a las vías oficiales a través de los foros de Steam, a través de la cuenta oficial de Twitter preguntando y muchos de ellos asumiendo el retraso de Lost Ark debido a New World Y mucha gente, pues como ya digo, preguntando Oye, gente de Amazon, ¿va a afectar el retraso de New World nuevamente? También a que se retrase Lost Ark como ya venimos oliendo que ha sucedido en ocasiones anteriores Pues aunque se dieron montones y montones de respuestas a través de todas las vías Me quiero quedar con este tuit en concreto, ¿vale? Donde nos dicen que el equipo de Lost Ark es independiente al de New World Evidentemente y que la Closet Beta todavía va a seguir moviéndose hacia adelante, ¿vale? Va a seguir funcionando esa Closet Beta y que el lanzamiento de Lost Ark sigue estando previsto para ese otoño de 2021 como ya se nos comentó en un principio Al no ser, al no ser que sucedan otras cosas, ¿no? O sea, ya contemplamos esa posibilidad de al no ser que cambie a última hora Pero en principio la Closet Beta va a seguir adelante Ya sabíamos que la Closet Beta la iban a lanzar entre pues final, mediados, finales de este mes de agosto y a lo largo del mes de septiembre Como ya digo, en muchas de estas respuestas se mantienen firmes y nos comentan que el juego va a seguir saliendo en otoño de 2021 Y la Beta pues se anunciará y tendrá lugar en cualquier momento desde ahora hasta la llegada de ese lanzamiento en otoño de 2021 Lo que sí que me he dado cuenta, que he estado repitiendo bastante a través de la cuenta oficial de Twitter es que la Beta se anunciará, o al menos es la intención que tienen a nivel interno dentro del equipo que la Beta se anunciará al menos una semana con antelación a su lanzamiento, ¿de acuerdo? Salvo que también lo han dejado caer, que haya cambios de última hora y por lo que sea no se pueda anunciar, ¿no? con este margen Pero la intención es que tengamos el anuncio de la Beta al menos una semana antes de su llegada En cuanto a la segunda parte, ¿vale? gente, lo que sería afectar al lanzamiento de Lost Ark Evidentemente, otoño es muy largo, ¿vale? O sea, tenemos mucho otoño por delante Ya sabéis esos rumores que hubo al principio de que pudiese salir el 21 de octubre Es más, se ha puesto por ahí en alguna revista, me parece que fue alemana Una revista de videojuegos Se ha puesto una fecha de lanzamiento del juego de Lost Ark para el 28 de octubre No sé muy bien de dónde se habrán sacado esta fecha Creo que también es un tema que también se ha tratado a través de la cuenta oficial de Twitter De Play Lost Ark Donde una vez más, pues tiraban de esas muletillas que ya estamos acostumbrados Y nos repetían que no hay ninguna fecha oficial de lanzamiento Que tan solo está previsto para otoño de este año Y que tienen una ruta de eventos, ¿vale? Para ese lanzamiento que tampoco se quieren aventurar ni atrever a dar una fecha Hasta que vean que está más adelantada esa hoja de ruta Igualmente, volviendo a lo que estaba comentando al principio Otoño es muy largo, ¿vale? No tiene por qué salir el juego en octubre Podría salir en noviembre E incluso podría salir en diciembre, ¿no? Por lo que realmente no sabremos Si el retraso de New World Ha movido, aunque sea semana arriba, semana abajo La fecha final de lanzamiento de Lost Ark Yo, por mi parte Yo, en mi opinión, considero que Como nos están contando a nivel interno, ¿vale? Ni ellos mismos tienen muy claro todavía esa fecha Porque están esperando a terminar varias cosas Modificaciones de cara a nuestra versión de Occidente Para lanzamiento de Europa y Norteamérica Mencionado esto, gente Vamos con la segunda parte del vídeo Donde tenemos el anuncio de la nueva clase Mage, ¿vale? El cuarto de los magos de las magas En este caso, para Lost Ark Lo que sería el mago puro y duro El mago clásico El mago convencional Que la verdad es una clase muy esperada aquí en Occidente, ¿vale? Lo que sería la Sorcerers Que ya vimos anteriormente en otro vídeo Donde se nos enseñó un poquito por encima Pero en esta ocasión tenemos un vídeo más dedicado Para profundizar un poquito más en la clase Donde nos enseñan varias de sus habilidades El tema de Awakening El tema de los tripods, ¿vale? Y si os dais cuenta Que esto también nos lo mencionan Es una clase que está muy basada En el channeling y el castillo de habilidades Ahora estamos viendo lo que sería el escudo de mana, gente El escudo de mana Lo que hace es que el daño recibido Nos lo resta del mana directamente En lugar de la vida cuando está activo, ¿vale? Eso sí, el tradeo de hit point por mana point No va a ser 1-1 Sino va a ser el ratio que nos venía en la descripción A un 240% Así que nos va a ir bajando el mana Realmente muy rápido Hasta ese mínimo de 20% Donde se desactivará el escudo de mana A continuación estamos viendo los tripods De las habilidades, ¿vale? Para buildear nuestro personaje Dependiendo de lo que queramos hacer Las de fuego van a estar más enfocadas en daño Y causar destrucción Los tripods de hielo más en el CC puro y duro Y los tripods de electro en lo que sería el stagger Además, visualmente van a modificar mucho Nuestras habilidades Como ya sabéis, los tripods afectan Tanto a la forma pasiva en la que funcionan las habilidades Como a la forma en la que se ven las habilidades en el juego Lo cual realmente, pues yo creo que es uno de los apartados Y puntos fuertes del juego Porque es que todo lo que estamos viendo de las orces Se ve bestial Bestial Aquí estaríamos viendo otro de los channelings Que nos deja ese debuffo de 6% De daño aumentado, ¿vale? A los enemigos Y a continuación pasamos a ver La especial de las sorcerers, ¿vale? Que podemos ver que está dividido como en dos segmentos La primera con la cual podemos gastar parte de esa barra Para obtener un TP totalmente independiente De nuestro dash Y la segunda con la cual podemos activar Un potenciador a nuestros hechizos, ¿vale? Donde si os dais cuenta Nos dispara el burst Ya que la misma velocidad de animación y de casteo Se ve reducida enormemente Las habilidades de Awakening no definitivas No podría faltar la famosa lluvia de meteoritos Que, bueno, la verdad que este arquetipo Este tipo de personaje Pues suele tener en todos los juegos Y visualmente es espectacular Además, ya habéis visto que genera SCC, ¿no? Lo que es ese empujón Ese derribo Y la otra de las Awakening Que tiene un zonal muchísimo más compacto Pues intuyo que mucho más enfocada al PvP Donde interesa tener mucho más control De la zona de impacto Y no utilizar habilidades más random Como parece ser que es el impacto De la lluvia de meteoritos La clase estará disponible El próximo día 11 de agosto En Corea Y porque esto es importante, gente Ya sabéis que en principio Se estuvo rumoreando La posibilidad de que metiesen Las Orces relativamente temprano Para la región de Europa Y Norteamérica Una idea que ha quedado un poco de lado Desde que se vio Pues esa imagen del Striker, ¿no? En el apartado de las skins Que nos venían para el paquete de Platino Pero, ojito Porque anteriormente ya se mencionó En un momento que En principio tendríamos 15 clases Para la Beta y la Release O incluso 16 Que de aquí al lanzamiento Todo podría suceder Pues bien, a esto Quiero que sumemos otro tuit Que también me compartieron En uno de los últimos directos Donde, pues Volvíamos a la misma línea, ¿no? Nos arrojaban un poquito más de esperanza Jugaban un poquito más Con nuestros sentimientos O volvían a entrar a ese juego De generación Creación de hype, ¿no? Para teneros bastante fastidiados Porque preguntaban directamente Que tras el lanzamiento La presentación de esta clase Para Corea Que si en la cuenta oficial De Play Lost Ark No tendrían alguna sorpresa En reserva Para sacarnos esta clase Relativamente pronto Para la región de Europa, ¿no? Ya que sería algo muy potente Sería algo muy interesante Tener de inicio A lo que podríamos esperar La típica respuesta De Stay Tuned No podemos decir nada más Tan pronto como sepamos algo Lo pondremos por las redes sociales Pero, ojito al dato Atención a la respuesta Porque fue La verdad es que todavía Tenemos algunos ases Bajo la manga Así que Cuidadito y pendiente De nuestros anuncios Y una carita De guiñando un ojo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? ¿Es necesario jugar Con nuestros sentimientos De esta manera? No lo sé, gente Tal vez para la beta Sí que tendremos Esas 15 clases Pero de cara al lanzamiento Tendremos la incorporación De esa clase 16 ¿Qué podría ser la Sorceres? Podría ser Es una de tantísimas Posibilidades que hay Desde luego Ya lo estuvimos comentando Anteriormente Si metiesen de inicio Las Sorceres En el servidor europeo Y norteamérica Yo creo que esto sería Un gancho perfecto Para atraer nuevos jugadores A estas regiones Ya que realmente Considero Que es una de las clases Que mejor funcionan En occidente Así que veremos Todo puede pasar Simplemente compartir Esta información Con vosotros Gente Paciencia Porque Ya va quedando menos No queda otra O sea Otoño está ahí Y tiene los días que tiene Y antes de ese lanzamiento Pues tendremos la beta Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Que os haya sido utilidad Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Lost Ark Y ya sabéis que cualquier cosita Que queréis añadir Podéis hacerlo aquí abajo A través de la caja De comentarios O de mi Twitch Yugo Yugo Con tres y Barra baja Tv Donde estamos todas las tardes Noches Y sois más que invitados Además Ya sabéis que tenéis ahí Mi Twitter Arroba Yugo Games Con tres y Donde aproximadamente Estaremos sorteando Esos paquetes de fundador Así que muy recomendable Que me sigáis por ahí Si queréis participar Y pues tener la posibilidad De ganar uno de esos paquetes Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós